Ahí estamos en Facebook, TikTok, YouTube, el de Rancho y sus compas Ahorita les entregamos una tarjetita ¡Hala, pariente! Se llama... ¡El pase y pase, viejo! Voy a pasar y pasar todos los días por en tu casa Hasta que me diga tu mamá quién es ese hombre ¡Mírenlo! Que tanto polvo levanta Espero no te moleste Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante El de que te conocí Ay, chiquitito Asómate a tu ventana Oye los ruegos De este hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Passe y pase por tu casa ¡Este va, millón! Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Oye los ruegos De este hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar Para no andar Passe y pase Por tu casa Por tu casa ¡Gracias Miami! ¡Oh, perdón!